El Espíritu Santo Esto viene a ser Chachapoyas, es una provincia del departamento de Amazonas Este es en verdad un lugar ya conocido por todos los turistas nacionales e internacionales Porque aquí vienen a ser el turismo ecológico mayormente, también arqueológico Imagínate, una vuelta de 300, mira 60 grados, de verdad que es impresionante Mira, ahí está, ve Mira Espectacular, de verdad Para que vengas a este lugar se recomienda que vengas en agosto en la fiesta de Asunta Los sitios para conocer de este lugar impresionante de Chachapoyas es Cuela, Gocta, Carajía Lugares turísticos como Rodríguez de Mendoza, Leimebamba Pucha que cantidad de lugares De verdad nos vamos hasta la plaza central Para seguir viendo de otro ángulo lo impresionante La característica de este pueblo tan bonito Es que es color blanco y sus veredas son color marrón O caoba, mira ahí está justamente su pileta Ahí está su pileta Un datazo viajeros que también aquí hay aeropuertos Y tú puedes venir también de Lima hasta Jaén Hay agencias para venir acá y también hay aeropuertos hasta Chachapoyas Puedes venir especialmente los meses de mayo hasta noviembre Por la lluvia porque ahí ya no hay lluvia El cielo es azul y es impresionante las fotografías de color Aquí en la misma ciudad hay sitios tradicionales Comida, tradición, cultura Y sobre todo el pasaje a Amazonas De verdad que es muy bonito, muy espectacular y sensacional para que estés acá Mira a ver, impresionante Ahí está la iglesia Mira a ver, blanca Un atardecer fantástico Ahí mira a ver Todo espectacular Así que antes de esto yo te invito a que te suscribas a la página de Perú Para viajeros en Face, a Clay Alcor en Face A Clay Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Clay Alcor Suscríbete, comenta y comparte porque ya de verdad Todos los videos de la saga de Amazonas la tienes ahí Cuelagos de Carajía, los sarcófagos de Carajía, Leime de Bamba Todos, teleférico de Cuelagos, las historias de este lugar Impresionante de verdad que yo sinceramente te invito una vez que vengas acá la vas a pasar Muy espectacular Vamos para allá y vamos a hacerle una toma de otro ángulo Wow, es Chachapoyas tan espectacular al atardecer para que tú vengas una y mil veces viajero Te vamos a hacer la toma última para que veas ahí su pileta histórica y también su glorieta Este es un video de introducción El video completo lo vas a ver en el canal de YouTube como Clay Alcor Suscríbete, comenta y comparte viajero Servido, servido, servido